Iván Valenzuela ¡Está embarazada! ¡Una cenaboya! ¡Te van a retar! ¡Está bien en el matrimonio! 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 ¡Claudia! ¡Mentira! ¡No! ¡Está bien en el matrimonio! ¿Qué hago yo? ¡No! ¿Qué hago yo? ¡No! ¡Pero se analiciste! ¡No me pregunto! ¡No te acordáis! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es que no sé! ¿Y por qué habré hecho eso? ¡Soy yo! ¡No! ¡No, no soy yo! ¡Dóble de cuerpo! ¡Pero está bien esto! ¡Está bien esto! ¡Sí! ¡Por tu carne no fuiste tú! ¡Claudia Conserva tiene la mascota de hoy! ¡Miren qué maravilla! ¡Vean esa mascota! ¡Claudia! ¡Por qué no! ¡Ese! ¡Se llama Lunita! ¿Se llama Luna? ¡Luna! ¡Luna es una perrita chouchou! ¡Tiene dos meses! Estos son perritos chinos que cuando crecen se les pone la lengua muriada ¡Saluda la cámara! ¿Qué? Escúchame una cosa y lo digo muy en serio yo soy como Doris de Buscando a Nemo yo me olvido de todo se me olvidan las cosas yo veo películas y le pregunto a mi marido al pollo le digo pollo yo vi esta película ¿no? eso que me mostraron no te acuerdas ¿sabes qué? no te sientas sola tirándome un piquero pero en vida a la mañana yo no me tiré piquero bueno yo no me hace tirar piquero tenemos incluso la factura de ese piquero impresionante para demostrar alguna talla quisieron hacer y miraron no que bien pero has hecho tantas cosas Claudia no puedo haber hecho en una telecera o algo pero no me acordaba Andrea ¿cuántas teleceries hiciste tú acá? acá hice cinco cinco teleceries imagínate camaleónica a la chiquilla morena sabache qué difícil roja y todo le quedaba bien qué guay sé que tengo súper buenos recuerdos una vez y tuve a mi marido en el programa tú con Roberto Bander tuve a mi marido celebramos 30 años de matrimonio ya porque sabe usted la serie se estrenó hace 30 años qué difícil y vino al programa y claro y recordamos nuestro matrimonio hace 30 años ¿y te gustaba actuar? bueno fue mi única experiencia ¿cómo se llamaba? Bravo bravo me acuerdo perfecto era un pianista sí era un director musical no yo te veía no es que yo eso me acuerdo no de las cosas mías de la Andrea sí ¿viste? y de las tuyas oye a ver si te acuerdas de esto porque tenemos imágenes de alguna participación de la amiga ay ya ya empezamos con la salida ¿tú crees que eres el único? aquí es donde mis hijos se ríen ¿qué es esto? oh el pelo oh me parezco mi hija hijo de huevo adelante fue con los dientes y ahí va el heladero venga conmigo la vez que hice una cosa hermososa y esta es la que muestra eligieron todo el acto medio muy bien con los de Laura ¿y le fue bien? ¿me diste? nadie se cachó sí me cacharon 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 ahí está Miguel Mateo jajaja está Miguel Mateo joder está grabado está grabado en serio jajaja qué género ahí me doy cuenta que ya no estoy tan joven jajaja sigue siendo joven jajaja mira la voz la voz machillosa te parecías sola barrieta jajaja sí tenía una vida sola barrieta jajaja jajaja tu ex compañero y eso porque Pablo no quiso acompañarme me da vergüenza así que tuve que apechucar tenía una mezcla del malo te parecía al malo también me da mucha vergüenza pero me da vergüenza verla oye se parece al malo como si tenía un aire el malo qué vergüenza pero la media perso yo no te conocía esa faceta no no lo sé fue la única vez que hice algo y era la clásica de esa época así como era un programa especial van a cantar mucho pero vamos a hacer una cámara y cuando quería algo lo conseguía todo tenía su precio tenía que ser bueno pero es rico sabes que es rico esas humoradas porque la gente como te dice te humaniza esta cosa te hace yo creo que ahora lo disfrutaría más porque era más cabrón chico me da vergüenza pero a mí me pasa que tiene razón Andrés yo lo veo y te quiero más ahora porque ves porque me presto mal ridículo es más a ver si escuchándolo cantar lo queríamos más me voy a enamorar oh my god micrófono cualquiera elige el de la clave al de la izquierda nada que hará vamos tanto tiempo para terminar en una fría discusión 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 no el tiempo a veces mata y nada quedará mi fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar no 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 ¡Oh!